Gracias por ver el video. Gozoypaz.mx, Sinjatora.rg en español, Yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Usted podrá encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. El radio funciona las 24 horas, los 360 días del año hebreo. Hágalo pronto de bajar el material y repartirlo gratis. Nosotros en esta Keilah no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, el tiempo ya prácticamente se terminó. Bendito es el nombre de Yahweh. Cuando mencionemos Yahweh, hagámoslo con fuerza, al mismo tiempo con dulzura, porque es el nombre, sobre todo nombre. Bendito Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Esta parasha del día de hoy, la parasha Koré, Koraj, podíamos resumirla que fue un hombre que se rebeló contra Moshe y que el Eterno le dio juicio, se abrió la tierra y se lo tragó. Y ya, podíamos acabar con eso. Vámonos. Sí, o no, la podíamos resumir así. Pero hay cosas que el Eterno quiere que aprendamos el día de hoy. Los amados Akenim ya han platicado sobre Koré, ya está grabado en los cinco libros de Moshe. Esta parasha es la número 38. Y la jaftará es primera de Samuel, capítulo 11. La parasha, en sí Koraj, significa depilado. No rasurado tanto, sino más bien del hebreo al español sería depilado. Hay algunos otros que le han dado otra interpretación a la traducción, pero lo más correcto es depilado. Koraj, depilado. ¿De acuerdo? Ahora, va del capítulo 16 de Números. Vamos para... Voy a decir del 16.1 al 18.32, o sea que termina el capítulo. ¿De acuerdo? ¿En dónde termina la parasha? 18.32. Ahora, voy a leer. Koré, o Koraj, hijo de Ishar. Ishar, ponle ahí en tu Biblia, aceite, significa aceite. Cuando decimos Shemensait, es aceite de olivo. Ishar quiere decir aceite, ¿sí? Koré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, subraya On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Bueno. Habitaban, ponle en tus apuntes, habitaban cerca, relativamente cerca, ellos. Habitaban cerca. Dice el verso 2. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la Kejilá, de los del consejo, varones de renombre. A ver, todos el dos fuerte. Omey. Omey. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la Kejilá, de los del consejo, varones de renombre. Ahora, volvemos a lo mismo que habíamos administrado en otras parashot, aquí la situación es que no eran cualquier persona, eran príncipes. Y lo que diga un príncipe puede o llevar al pueblo a bendición o al mismo abismo. Entonces, eran príncipes de la Kejilá, de los del consejo, varones de qué? De renombre, amado Sahim. Ahora, yo nada más de estos dos versos, sobre todo del verso 2, saco una pequeña así, conclusión chiquita así. Para lo malo se añade gente. Anótalo en tus apuntes. Para lo malo se añade gente. Es decir, que para lo bueno se añade muy poca gente. Vamos a suponer que alguien dice, vamos a llevar la Torah a otra parte, vamos a repartir discos. Es probable que se una uno o dos, o hasta tres, no sé, a lo mejor más. Según el número de los congregantes de dicha Kejilá, etcétera, pero para lo malo se añade gente. Entonces, ahí estoy tratando de decirles que para lo malo se añade mucha gente. Anótalo. Para lo malo siempre se va a añadir mucha gente. Aquí no eran cualquier número ni cualquier persona. Bueno, miren, a mí me llama la atención, déjenme hacer un pequeño paréntesis y vamos a entender mejor la parasha. Para lo bueno, Abraham, por ejemplo, hizo las cosas rápido, ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Sí, y rápido, y rápido, y rápido, y rápido, majer, 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 rápido. Entonces, el Eterno le dijo, levántate y ve y sacrifica a Isaac. Le dio a entender que así entendiera. Entonces, él se levantó temprano, preparó su asno y rápido hacia Moreá. Pero eso es para lo bueno, para cumplir un mandamiento del Eterno, en este caso, le estaba dando una orden más bien. Para lo malo, si pueden ir anotando las comparaciones, Bilam, también, enarboló, o sea, que arregló su asno y también fue temprano, pero para hacerlo malo. Entonces, a ver, ¿por qué puse estos dos ejemplos? Miren, nosotros debemos de ser más astutos que los hijos de las tinieblas. Sin embargo, ya Shagamashia dice que parece ser que los hijos de las tinieblas somos más sabios que los hijos de la luz. Nosotros debemos ser más rápidos para todo. ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora, aquí, ¿por qué Rubén está citado acá? Fíjense, en el verso 1. Coré, hijo de Isha, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé. ¿De los hijos de? ¿De los hijos de? Sué. Ahora, déjenme, permítanme que anoten otra frasecita. Pobre del malvado, porque la pagará. O sea, pobre del malvado. Y también pobre de su vecino, porque lo puede contagiar. Pobre del malvado y pobre del vecino. Hace muchos años en Puebla había en un edificio varios departamentos, pero uno era de una persona que más o menos, bueno, no guardaba toda hora, pero se comportaba de una buena manera. El vecino de Junto era un depravado, invitaba dos, tres mujeres cada noche, etcétera. Entonces, el que más o menos llevaba una vida respetable, entre comillas, en lugar de haberse salido de ahí, etcétera, acabó contaminado por su vecino. Entonces, pobre del malvado y pobre de su vecino. Porque lo va a contaminar, lo va a contagiar, lo va a contaminar. Ahora, el verso 10. Vamos para allá tantito al verso 10. Dice, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi, contigo? ¿Procuráis también la Kebunah, o sea, el sacerdocio, a ver todos el 10? ¿Omen? Ahora, permítame que vayamos ahorita ministrando. A ver, el 18. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del Mishkan de reunión con Moshe y Aarón. Ya Corea había hecho juntar contra ellos, contra ellos, subraya, toda la kegila, a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces, la cabo de Yahweh apareció a toda la kegila. Y Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Subraya, apartaos. Es decir, la enseñanza del día de hoy, amados, no es tanto ya lo que tú sabes, sino recalcar lo que no nos ha quedado muy claro o que no has hecho, que es apartarte de los malvados. No se trata de que te vuelva yo a explicar lo que tú ya sabes de memoria. Que Corea se confabuló con 250, que después... Eso ya se lo sabes. Lo importante para mí, el tema del día de hoy, como están las cosas, es de que tú no te contamines. Estudia otra vez la carta de Judas. Sí. Estudia la carta de Judas. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito más. El verso 3, 16, 3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la kegila, todos ellos son Kadoshim, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la kegila de Yahweh? Como diciéndole a Moshe, mira, todos son Kadoshim. No, si todos fueran Kadoshim, no estuvieran ahí, ahí levantándose contra Yahweh y contra Moshe. Es decir, a ver, vamos a entender lo que yo te quiero dar a entender, perdónenme la redundancia, hoy, porque orando y ayunando, no se trata de que yo te dé la parasha de lo que tú ya sabes, repito, sino de lo que tú sabes y no has hecho, o a lo mejor no le has entendido bien y hoy le entenderás primeramente la vaca 2. Dice el verso 3, Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la kegila, todos ellos son Kadoshim. Si fueran Kadoshim, la primera pregunta es, ¿por qué estaban ahí haciendo alboroto? ¿Sí? Y en medio de ellos está Yahweh. No, en medio de ellos estaba el diablo, aconsejándoles que se rebelaran contra Moshe, el ungido de Yahweh. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la kegila de Yahweh? ¿Quiénes estaban levantando? Ellos. Un levantamiento, un levantamiento. Cuando yo, esto, Moshe se postró sobre su rostro. A ver, todos el 4, Omeim. Ahora, hay un dicho acá en México que dice, El que anda con lobos a aullar se enseña. ¿Sí lo has oído? A ver, ¿cómo dice? Aquí no es tanto, repito, por tercera vez. Recuerda que esto son clases como de maestro. O sea, el maestro repite dos, tres veces, cinco veces lo mismo, para que los alumnos, no por considerarlos menos sabios, no, para que los alumnos capten la lección. No se trata de ministrarte la parasha de lo que tú ya sabes, sino de lo que ya sabes y no has hecho, o de lo que no has captado bien. Se trata de separarse de los malvados antes de que te arrastre la corriente. Pobre del malvado y de su vecino. Y aunque no sea tu vecino, si lo buscas, vas a encontrar maldad. Recuérdalo de este edificio de departamentos. Siempre le tocaba al vecino, bueno, por así decirlo, al malo, oiga, bájale a la música, no puedo dormir. Oiga, bájale a la música, bájale a la música, huele a marihuana, etcétera, llega el olor hasta mi casa, etcétera. Pero la situación está que él hubiera salido de ahí. Eso era lo sabio, eso era lo sabio o no. Quedarse ahí todo el tiempo, meses, 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 un día. Dice, pase, pase para que vea lo que hago. Y vio lo que hizo, lo que hacía con esas mujeres y cayó en las trampas en la garra de Satanás. Se perdieron los dos. Ahora, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vamos a Primera de Corintios 15. Eso es el mensaje para el día de hoy. Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, verso 33. Cuando lo tengan, me dicen un homen. En la página gozoypaz.mx está un audio que le titulé Si no mal recuerdo, las malas costumbres, las malas amistades. Las malas compañías. Así está el título, perdóname. Entonces, hablo acerca de cuando salió el pueblo de Egipto, o sea, salió Israel de Egipto, salieron egipcios con ellos. ¿Tienen Primera de Corintios 15, verso 33? No hay reyes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A ver, todos. Omen. Quiero que lo busquen todos. Primera de Corintios 15, verso 33. ¿Sí lo tienen? Todos. Omen. Pobre del malvado y de su vecino. Recuerda que vivían cerca, relativamente cerca. Ahora, esto que nos quede claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, cuidar las amistades. No todos en una quejila son hermanos. Hablo aquí fuerte porque ya Shohamashia lo dice, que algunos son trigo y otros cizaña. La cizaña es el veneno. A la Shonjara, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo molestando a los hermanos Kadoshim. Entonces, vas a cuidar las amistades. Ahora, pongan atención. Pongan atención todos. Tú no te vas a dejar influenciar por alguien que te diga, no te lleves con este, con este, y con este, y con este. No te dejes influenciar por ello. Tienes que hacer oración, ayuno, y pedirle al Bajacodes el bautismo, el Tevilá en el Bajacodes. Tendrás entonces discernimiento. Y dice Yashua, por los frutos los conoceréis. ¿Así es? Entonces, tú vas a saber con quién te vas a juntar y con quién no. Pero no aceptes un consejo de alguien que te diga, no te juntes con este, con este, y con este. O con esta, con esta, y con esta. No aceptes eso. Porque es probable que el que te está dando el consejo sea un verdadero malvado, una serpiente lanzando veneno contra los Kadoshim. Tengan cuidado. Tenemos que escoger nosotros. Nosotros. No el otro hermano no va a escoger mis amistades, los hermanos con los cuales yo voy a convivir en la Keilá. ¿Queda claro? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque van a venir muchos amados ajín que van a pasar de Estados Unidos para acá. Y entonces tú ya vas sabiendo. No te vas a dejar influenciar por alguien que se te acerque al oído y te empiece a hacer la shonjara. Ahora, vamos a Lucas, antes de seguir. Bueno, estamos en la misma parasha de Koraj. Vamos a Lucas. Lucas 16, 9, las riquezas injustas. Eso ya lo expliqué. Está grabado en la página gozoypaz.mx. Lucas 16, verso 9. Cuando lo tengan, amados ajín, me dicen un homen. ¿Estás gozoso? Estás comido. Estás bebido. ¿Qué te falta? El cambio de pañal pasa ya. No te falta nada. ¿Te falta algo? ¿Te falta algo? No. Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, nos reciban en las moradas eternas. ¿Todos? Amén. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que con nuestras partes, ¿Qué es eso? Eso lo dice la Tanakh. Eso lo dice la Tanakh, no lo digo yo. Aleluya. Entonces, tenemos que ser, ganad amigos, ganad amigos, ganad jabrín, amigos, pero más bien a ajín. Aquí se refiere el eterno, que ganemos amigos, pero realmente se está refiriendo a ajín. Ahora, Coré era primo de Moshe, primo de Moshe. Estoy diciendo esto porque hay muchos nuevecitos que no sabían eso y tenemos que tener amor por los nuevecitos. Era primo de Moshe, ¿de acuerdo? De Amram nació Moshe, Arón, de Ishar, nació, aquí tenemos a Coat, hijo de Levi, pero antes a Coré. ¿De acuerdo? O sea, hacia arriba pues, Coré, Coraj, etc. Bueno, ahora, los hijos de Coré, de Coraj, ya se les ha administrado acá a Amados Ajín, no participaron en esta rebelión. Entonces, fíjense cómo hay excepciones, a pesar de que el padre estaba lleno de demonios, aquí los hijos no. Los hijos no participaron. Entonces, el mensaje para ti es claro, ya se te ha administrado otras veces, es que aunque estén tus familiares acá, tú no participes en sus fechorías. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Ahora, nosotros debemos de obedecer primero que nada a Elohim, después a nuestros padres, porque si lo que ordenan nuestros padres no es lo correcto, ¿a dónde iríamos entonces? Si los hijos de Coré hubieran dicho, bueno, mi padre está haciendo esto, pero es correcto entonces que yo lo siga, si hubieran ido todos al infierno. Los hijos de Coré, de Coraj, escribieron muchos salmos, ¿sí? Y la descendencia, entonces, de ahí viene el profeta Samuel, ¿de acuerdo? Ahora, repito, dice Yahshua en Lucas 14, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanos, hijos, hijas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. A ver, repítanlo, ¿o men? Padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposa, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, a ver, la enseñanza es esta, no tanto de que Coré se reveló, ya lo sabemos, eso tú ya lo sabes, aunque hay nuevecitos, la enseñanza es de que no participes en pecados ajenos, no participes, aunque sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, que estén o hayan estado en esta congregación, o en la congregación de Talca, Chile, o en la congregación donde estás viendo, que no se participe, que no se participe. Ahora, aquí este personaje de On, que te dije que subrayaras, él se salvó por poco. Dice la Tanaj que la mujer sabia edifica su casa y la necia la destroza, la hace pedazo. Entonces, la esposa de Coré, de Coraj, porque aquí tiene que ver mucho la esposa en el caso de Coré, en el caso de los que se han revelado aquí o en Talca, Chile, en otras congregaciones de gozo y paz, estoy diciendo gozo y paz porque es lo que nos, el Eterno nos puso como obligación atender a las ovejas, porque las ovejas son del Eterno. La gran mayoría de los casos de los que se han revelado es la esposa la que causa el problema. Y muchas veces es el marido, pero bueno. Entonces, la esposa de Coraj, la tradición judía verdadera, y digo verdadera porque es lógico, por discernimiento del Raja Codis. Entonces, tú sabes que todos los levitas se tenían que rasurar porque eran lejas de y consagrados a Yahweh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, tú recuerdas eso. Entonces, la esposa de Coraj le dijo, ¿por qué te dejas? Cuando llegó depilado, por eso es el nombre, ¿por qué te dejas? Entonces, tú también, tú eres primo de Moshe, ¿por qué te dejas? ¿Por qué Moshe no se rasuró? Porque a Moshe no le tocaba eso. Ya lo hemos ministrado, no quiero entrar en detrás. A Moshe no le tocaba eso. Él era profeta. Fue llamado especialmente para servir al Eterno, o sea, a través de los amados ajim de los Benes de Israel. Dice la Tanaj que el que halló esposa halló el bien, pero no siempre, hay excepciones. Ahora, la Tanaj nos marca también la Torah que es la ayuda idónea, pero no siempre. No estoy contradiciendo la Torah. Vamos a Proverbios para que tú lo veas. Proverbios, estos capítulos o estas citas, tú ya te lo sabes. Entonces, vamos a Proverbios 14, verso 4. Perdón, 12, verso 4. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. A ver todos, amén. Entonces, en pocas palabras, la tradición judía verdadera dice, la esposa de Coraj le dijo, ¿por qué te dejas? ¿Por qué Moshe no se rasuró si también le toca? O mira cómo te dejó Moshe. Es decir, tratando de poner mal a Moshe o en mal a Moshe. ¿De acuerdo? Y luego fue un poquito más allá porque, es decir, al decirle que eran primos, le está recordando que era cercano a Moshe. A Moshe. Que era cercano y entonces que Moshe hubiera intervenido para decir, bueno, a ti no, tú aparte. Pero era un mandato del Aba Kadosh, para que fueran consagrados los levitas. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué es lo que hizo la esposa de Coré o Coraj con esto? Lo hundió. Anótalo en tus apuntes. Con un comentario, otra persona te puede hundir. No te dejes. No te dejes. Con un solo comentario te puede mandar al mismo infierno. Una patada y directo al infierno y de cabeza. Cuidado. No te dejes. No hagas caso a la Lashonjara, a los chismes y demás. Con ese comentario, la esposa lo hundió. Ahora, la tradición judía verdadera dice que cuando estos varones iban ya a buscar a Moshe para reclamarle, entonces la esposa de On le dijo, no, tú sálvate. Tú no te metas en esto. Miren, siempre hay excepciones. ¿Recuerdan los sueños que tuvo la esposa de Pilato? Sí, no te metas con ese hombre. Ella no sabía si era el Mashiach y menos el Ojim. Bendito Yashua ha Mashiach. Pero le dijo, no te metas con ese hombre. Bueno, en el caso de la esposa de On, la tradición judía verdadera dice, no te metas con Moshe. No te metas. Hay gente que sabia. No te metas con Moshe. Vamos, vamos, analicemos, amados. Meterse con Moshe, que hablaba cara a cara con Yahweh, por favor, es meterse en mil problemas. Entonces, la esposa quiso salvarlo y sí, lo salvó. Lo único que hizo la esposa de On, dice la tradición judía, se puso a la puerta de su tienda, se quitó la mitpajat, se soltó todo el cabello y se recargó en un poste. Cuando iban pasando todo el séquito de Coré, de Coraj, ellos salieron corriendo, porque no podían ver ese atrevimiento de la mujer. Y de ahí salió el dicho, se salvó por un pelito. Anótalo. De ahí salió. Que salga tu esposa siempre a tu favor, bendiciéndote. Y tu marido bendice a tu esposa. De ahí salió. Lo salvó, por así decirlo. Los otros muy religiosos, ¿no? Corriendo, no podemos ver a una mujer, el pelo de una mujer. Iban a enfrentarse con el mero, el ungido de Yahweh. Qué barbaridad, ¿no? ¿Sí analizas eso? ¿Cómo? Salieron corriendo, dice la tradición, porque no podían ver esa, ese desfachatez de esta mujer. Ahora. Bueno, vamos a Proverbios 18, verso 22. Y aquí cabe bien la esposa de On, en Proverbios 18, verso 22. Proverbios 18, verso 22. Cuando lo tengan, me dice On, On, Amén, y te gozas. Desquita la comida. Dile, Abba, que dos ya me diste de comer, ahora acepta mi adoración, leyendo bien tu Tanaj. Uf. Si desquitaras lo que te comes, amado. 18, 22. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Yahweh. A ver, todos. Omen. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Yahweh. Entonces, en este caso, la esposa de On, por así decirlo, lo salvó, es un decir. Bueno, ahora. Vamos otra vez allá a Números, vamos para allá, amados Sahim. Apártate de los malvados, apártate de los malvados, no hagas caso a la Lación Jara de los malvados, de los que hacen chisme, difaman, calumnian, porque así como hablan de otro, hablan de ti. Eso grábatelo. ¿Tú crees que está hablando nada más mal del otro? No, hombre. Se da la media vuelta y está hablando mal de ti con otro. Rápido. Y tú haciéndole caso. No le hagas caso. ¿Es así o no? Así lo hemos visto, la experiencia. Bendito Yahweh, le acabó de disparar el letrero, lo hemos visto. 16, 2, otra vez. Y se levantaron contra Moshe, en Números, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la Keguila, de los del Consejo, varones de renombre. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí con Coré, Coraj? Uno, no engañó a cualquiera. Los Jezabeles actúan así, quieren, a ver, anótenlo, no engañaron o no engañó a cualquiera. No engañó a cualquiera, engañó a líderes. Entonces, con todo lo que se ve venir, amados, tenemos que estar unidos. Bendito es el Abacadosh. Tenemos que estar unidos, porque si no estamos unidos, pues, ¿cómo? O sea, un reino dividido no puede sobrevivir, dice Yahshua Mashiach. Ahora, los espíritus, les dejo de tarea, si no, ya a lo mejor revisaste los tres audios de los espíritus de Jezabel, si no mal recuerdo, son tres audios. Los espíritus, siempre van a tratar de tirar a líderes, porque saben que si tiran a un congregante es grave, pero de ahí no pasa, pero si tiran a un líder se llevan a mucha gente entre las patas, perdóname la expresión. Verso tres. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la Kegilá, todos ellos son Kadoshim. No es cierto, en medio de ellos está Yahweh. No es cierto, porque pues, os levantáis vosotros sobre la Kegilá de Yahweh. No, se levantaron, los puso el Eterno, los puso el Eterno. Entonces, ¿qué empezó o qué iniciaron aquí a hacer? Lo primero es contaminar, contaminar. Anótalo en tus apuntos, contaminar a la gente. En lugar de darle una palabra de bendición, contaminar. Y ellos consideraban que Moshe gozaba de privilegios. ¿Que Moshe gozaba de privilegios? No, 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 no. No, 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 Moshe no gozaba de privilegios. Ahora, recuerden la administración de ayer. Más unción, más aguijonazos, más fuertes y más seguido. Porque va la persona creciendo en unción, en unción. Estoy hablando a nivel general, todos los ajim y agayot. Vas creciendo en unción, más aguijonazos, más ataques. Que permite el Eterno para que crezca más nuestra fe. Entonces, aquí ellos pensaban que Moshe gozaba de privilegios, ¿no? Él era un varón consagrado, apartado totalmente. Oraba, ayunaba, intercedía por el pueblo. Neistaban pan, lejen. Intercedía al abacado, con el abacados. Querían agua, intercedía, etcétera. No contaba con privilegios. No estaba en una hamaca ahí, tomando agua, nada más. No. Cuando dice aquí, en el 4, cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Es no tanto postrarse, sí es postrarse en tierra, pero es más bien, el lenguaje en lo espiritual es postrarse ante el ojim. Aquí es la acción. Está postrado ante el ojim diciendo, mira, ¿qué están haciendo abacados? Es un decir. Ahora, ¿puedo continuar? Habían visto las obras que Yahweh había hecho a través de Moshe. No dije que las obras las hizo Moshe, sino Yahweh hizo las obras a través de Moshe. Ellos habían visto las obras y todavía hacían esto. La rebeldía, los necios, los insensatos de ayer, de ¿qué te falta? ¿Qué le faltaba a Korach? Nada. La tradición judía verdadera, porque sí concuerda, narra que Yosef cuando muere, antes de morir en Egipto, entierra un tesoro dividido en tres. Hay cosas que concuerdan, hay otras cosas que no concuerdan, pero esto también, por eso digo tradición judía verdadera. Y entonces, Yosef había dicho que cuando salieran de Egipto, porque era una profecía que iban a salir, por eso les dijo, no olviden mis huesos, se llevan mis huesos. ¿Sí? ¿Sí? Uno de los que encontró una parte del tesoro fue Korach. Si quieres, anótalo. Esto no está en Atanaj, es tradición judía. Pero vamos, la manera como se manejaba Korach, da a entender que realmente esto concuerda, que sea verdad la tradición judía que les estoy platicando, por eso digo verdadera, porque el dinero hace que la gente, y lo hemos visto acá, que la gente cree que puede manipular al roe, o a los ancianos, o al líder de Jalel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es prácticamente posible que Korach haya sido muy rico. Bueno, yo soy rico, y ni siquiera Moshe, pero Moshe tenía mucho más. Y además la unción bendito es el abacado. Y hablar con el eterno cara a cara, aleluya. Pero Korach, por eso quiso manipular. Es muy raro que alguien, a veces sí pasa que algún naco, sí se entiende, sí se entiende, porque los amados aquí de Chile ya le entienden a la palabra, se revele, pero es más común en la gente que tiene dinero, que quiere manipular. No dije ninguna grosería, no pongan esa cara. Peores cosas dices en tu casa. Que alguien que no sabe nada, que no tiene cultura, etcétera, etcétera, se revele, es más raro que pase eso. Se da más que se da, pero es más en la gente que tiene dinero, porque quiere manipular por su dinero. Pero no, el eterno puso aquí, al menos acá, un médico cirujano que no necesita más que la bendición del eterno para su trabajo honrado. Y se acabó. Se rompen los moldes. Nuestro amado Roe, Eduardo Órdenes, que está de visita de Talcachil, es médico oftalmólogo. El que se va a estar peleando por los pesos ahí en la queguila, por favor. El eterno está rompiendo moldes para acabó de su nombre. Aleluya. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, amados Sajin. Bueno, entonces, la cuestión era, era, era que no, dice la Tanaj, no maldigas al príncipe de tu pueblo. ¿Cómo dice? No maldigas al príncipe. Ahora, voy a decir una frase y después ustedes la escriben, pero no la escriban ahora. La gente tiene que ver, tiene que ver, no de haber, tiene que ver lo que el eterno está haciendo a través de su líder. Ahora sí, escríbanlo. La gente tiene que ver lo que el eterno está haciendo a través de su líder. Nada más si observaran, hubieran observado ellos lo que el eterno estaba haciendo a través de Moshe, no se hubieran metido con Moshe. La gente tiene que ver lo que el eterno está haciendo a través de su líder. Aleluya. A ver, repitan eso, es muy importante, amados Ajín, no participes en obras ajenas, no te corrompas con las malas amistades, las malas conversaciones. A ver, lean lo que acaban de escribir, por favor, Ajín. Amén. Más fuerte. Ellos hubieran visto los frutos de Moshe, las obras de Moshe. ¿Por qué? Porque Yahshua Mashiach dice por los frutos los conoceréis. ¿Cómo dice? Por los frutos los conoceréis. Hubieran visto eso, nada más, pero el diablo les pone una venda por codiciosos, por envidiosos. A la gente envidiosa, el eterno permite que se le ponga una venda para que se pierda. Es lo mismo en cada congregación. Por eso, todos los rohim de gozo y paz, todos trabajamos por nuestra cuenta. Todos. Todos. Trabajamos. No hay nadie que dependa, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos unos amados, yo estuve platicando con el roe Eduardo, hay unos hermanos, hay unos rohim, perdón, que trabajan y ya lo había, yo me he necesitado nuestro amado Roberto Rubio, para acabo del eterno lo digo, porque yo bendigo tu vida, Roberto Rubio, trabajando desde las tres de la mañana y ya es más grande de edad que muchos de nosotros. Bendito es el abacado, que el eterno bendiga a todos los brazos. todos trabajamos, todos. Y entonces, como la gente es envidiosa, etcétera, etcétera, yo le decía apenas a un muchacho, perdón, que mencione esto, ya lo he mencionado otras veces, a un muchacho estudiante, ya se recibió de médico, etcétera, pero ahorita quiere volver loco, quiere tener carro, quiere tener una casa, quiere tener otro, quiere tener esto, le dije no, no, no pretendas tener lo que yo he hecho en 40 años, no lo pretendas hacer, porque te vas a endeudar y te vas a romper la cabeza ahí y vas a empezar a hacer tonterías, porque después les gana la codicia y empiezan a hacer abortos, no hagas eso, al paso, pero ya no va a haber 40 años, ya nos vamos, pero muchos se quisieran quedar, ahí te ves, nos vamos a Yehoshalayim, el Eterno tocará el Shofar, entonces, a ver, repito, si el pueblo se hubiera fijado en las obras, o sea, lo que el Eterno estaba haciendo a través de su líder, de locos se meten con Moshe, ahora lo digo para que acabo del Eterno, a mí, déjenme aparte, fíjate en lo que está haciendo tu roe, pero vaya, ese roe que se parte el alma por ministrar las almas, que no da mensajes de refrito, o que no está estirando ahí después de Shabbat a ver qué le dan, etcétera, y poniendo cara de hipócrita y de lástima, no, gente que lucha, que trabaja de veras, bendito es el abagados, entonces, si la gente ve eso, ¿cuál problema? Pero el problema es la envidia, la envidia, eso es muy grave, bueno, vamos al 5, 16, 5 de números, ¿sí lo tienen? Y habló a Coré y a todos sus equitos diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es Kadosh y hará que se acerque a él, al que él escogiere él lo acercará a sí, fíjate aquí, Moshe está hablando tranquilo, les está diciendo en pocas palabras, él va a mostrar quién es Kadosh, le estaba diciendo prácticamente a Coré o Coraj, no va a mostrar a los que tú estás diciendo en pocas palabras, él va a mostrar quién es Kadosh, él destapa todos los pecados, bendito es el abacado, 6, haced esto, tomaos incensarios y Coré, perdón, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todos sus equitos y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Yahweh, mañana y el varón a quien Yahweh escogiere a aquel será el Kadosh, esto os baste, hijos de Levi, esto os baste, ¿qué te falta? le estaba diciendo, que esto te baste, no sigas con este problema, por favor, cálmate Coré, le estaba dando a entender, en pocas palabras, lo que estaba haciendo Moshe era calmar los ánimos, estaban encendidos de envidia, de orgullo, etcétera, etcétera. Ahora, la tribu de Levi, de Levi, tenía una posición alta ya de por sí, anótalo, tenía una posición alta porque estaban dedicados exclusivamente al Mishkan, era una posición alta, no tenían posesiones como las demás tribus, pero tenían la posición más alta, es un privilegio servir al Eterno, tenían la posición más alta, no pierdas tu ministerio porque el Eterno llama a otro, bendito es Yahweh, si tú tocas la batería no pierdas eso porque el Eterno levanta a otro y mejor que tú, no pierdas el transmitir porque si lo pierdes el Eterno levanta a otro y lo va a hacer mejor que tú, yo no quiero perder lo que tengo, no por, no, nadie me saca de acá, no, porque si el Eterno me llamó, ¿cómo fallarle? ¿Cómo fallarle tú que tocas la batería? ¿Cómo fallarle tú que transmites? No le podemos fallar, él es bueno, él es bueno, nos dio esto sin merecerlo, ahora, pongan atención, dije, Levi tenía una posición alta, ¿qué es lo que buscaba todo el séquito de Korach? Una posición más alta, anótalo, no les bastaba la posición, es como este muchacho que quiere hacer lo que yo hice en 40 años, no se puede, buscaban una posición más alta, ¿por qué? ¿porque querían servir mejor al Eterno? No, por envidia, por envidia, Korach llevaba el arca, era de los cuatitas, eso ya lo ministramos, por envidia, es el decir, en pocas palabras, ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? Si él sí, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿o por qué yo no puedo estar arriba de Moshe? No, no es así. Ahora, nosotros vivimos, va la redundancia, cada día, vamos viviendo cada día, etcétera, pero no se trata de vivir por vivir, sino conociendo su bendito nombre, el nombre de Yahweh, vivir en alta, Kedusha. Ahora, tú podrás decir, yo no soy levita, no somos levitas, pero que no, no por eso estar abajo, no, vivir en alta, Kedusha, no en alta posición, anótalo, sino en alta, Kedusha. Eso sí podemos, ¿por qué no alelaban ellos de vivir en alta, Kedusha? Ellos querían el puesto. Muchos de los que han armado problemas aquí, que ya no están, gracias al Eterno y allá o en Talcashile, lo que ellos querían es una alta posición, pero eso significa una bajísima o nula, Kedusha. Debe ser vivir en alta, Kedusha. Que vienes a barrer y no sabes otra cosa más que barrer, lo haces excelente, porque limpias la casa de oración para que todos los amados aquí vengan y entonces todos vengamos y adoremos a Lava. Alta Kedusha, no alta posición. Alta Kedusha necesitamos vivir todos. Ellos, ¿qué querían? Alta posición. ¿Sí? ¿Sí? La gente es así cuando no conoce al Eterno. Quiere la alta posición, pero no quiere la alta Kedusha. Nosotros queremos más Kedusha, necesitamos vivir en más Kedusha. ¿Lo anotaron estos conceptos? Entonces nosotros vamos a vivir como tal. Ahora, la gente conoce del nombre Yahweh, bendito es su nombre, así es, pero no viven conforme a lo que ellos dicen, que el nombre sobre todo nombre, ellos quieren ser los primeros. A ver, Yahweh es el nombre sublime, el nombre Kedusha es el impronunciable, según la casa de Judá y tienen razón en muchos aspectos, pero ellos, aunque sabían el nombre en la época de Koraj, no les importaba el nombre del Todopoderoso, sino su propia posición. Es lo mismo que ocurre hoy en las Keguilot, la gente conoce el nombre, no le interesa eso, él quiere su posición, no le interesa la alta Kedusha, él quiere la alta posición. A ver, no sé si fui claro, en aquel tiempo ya se conocía el nombre, desde Adán, ¿sí? A ellos no les interesaba conocer el nombre. Cuando viene aquí la gente, mucha gente, sí le interesa la santidad, pero la mayoría le interesa su posición, su posición. ¿Qué posición va a tener aquí en la Keguila? No, siéntese, siéntese y aprenda primero Torah. Siéntese. Mucha gente sí quiere ayudar y eso es bueno, pero otros tantos no, otros tantos quieren irse colando a ver cuántos ministerios tienen. No estoy hablando mal de nadie. No sé si me di a entender. En esa época conocían el nombre. ¿Tú conoces el nombre? Que te interese la alta Kedusha, no la alta posición. Bendito es el abacados. ¿De acuerdo? ¿Omen? 16, 9. Dijo, perdón, el 8, dijo más Moshe a Coré, oíd ahora, hijos de Levi, fíjate muy bien cómo los está tratando. Os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la Keguila de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del Mishkan de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos y los hijos de Levi contigo? ¿Procuráis también la Kebuná? A ver, todos del 8 al 10, omen. Y no amamos de la mujer unidad de la mujer y el Espíritu por eso como el Mishkan de Israel os haya apartado de la libertad de Israel acercándoos a él para que cumplen y sus hijos en la congregación que en la congregación y sus hijos en la congregación y sus hijos acercándoos a él y sus hijos en la congregación y sus hijos en la congregación que se acercarán a él en la congregación ahora fíjense muy bien la manera actual de Moshe como un varón de Elohim muy sabio ¿por qué lo sabio? a ver, ¿dónde está lo sabio? aquí hay muchas cosas sabias pero la que más me impacta es esta ahorita lo anotan Moshe les está recordando la alta posición que tenían ya ahora sí anótenlo Moshe les está recordando la alta posición que tenían ya ya tenían una alta posición no alta que ducha nada más le está diciendo la alta posición ¿de acuerdo? sí ¿qué les está recordando Moshe? la alta posición eso escuchad hijos de Levi os es poco o sea como diciendo ¿qué te falta? por eso la administración de ayer que el Eterno te haya apartado de la quejilada de Israel para ministrar en el Mishkan ahora también quieren el sacerdocio la comuna vamos a la carta de Jacob de Santiago la cual ya vamos a empezar a ver en 15 días primeramente Lava vamos a Santiago 3 14 al 16 anoten la cita y los espero Jacob Santiago 3 14 al 16 y para todos los nuevecitos si en tu Biblia dice lo voy a decir tal cual Santiago San Juan Santo Clos eso quítalo eso quítalo quítalo nada más Jacob aleluya bueno tienen Santiago 3 Jacob 3 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa por favor anoten los versos ahora lo vamos a leer todos amén bendito es el abacados bendito es Yahweh está claro fíjate todo lo que dice no viene de lo alto no viene del cielo sino es terrenal animal y diabólica y entonces va a haber perturbación y toda obra que perversa perversa eso es lo que está haciendo estaba haciendo Coré y eso es lo que sucede en cada que gila me voy a atrever a decir esto nada más porque no puedo ver por otras obras que ni conozco de gozo y paz en cada que gila hay gente problemática a veces y eso de a veces es más frecuente que a veces o sea que mucha gente causa problemas todo por envidia todo yo apenas voy a decir esto yo apenas salía de varias cirugías había yo sudado bastante hasta le pedí a mi asistente oye dame una gaseosa me sentía yo débil o sea de tanto sudor y o electrolitos se pierden ya tomé ya y entonces ya después me voy con mi esposa para descansar etcétera y le decía yo te das cuenta tantos años trabajando y bendito es Yahweh que me permite seguir trabajando y y que sabe la gente de esto de mis desvelos y de mis deshidratadas aquí en el quirófano etcétera que sabe la gente de eso nada pero si murmurar lo hacen muy bien no murmures no murmures ten cuidado no escuches a los difamadores ni nada más tengan mucho cuidado amados bendito es Yahshua Mashiach ahora si a ti te ha bendecido en trabajo Baú Hashem Yahweh Sebaot si no tienes trabajo de todas Baú Hashem Yahweh Sebaot pasa por eso siempre digo si alguien necesita algo pasa y oramos pasa y se te ayuda se te bendice siempre se ha hecho desde el 2003 que se abrió la Keyila en el 2006 en el 2006 empecé a ministrar Torah en este enero próximo del romano entonces serán 10 años de ministrar Torah no la gente habla por hablar cuidado amados mucho cuidado entonces ya llegué descansé después unos chilaquiles etcétera no recuerdo que comí y vámonos otra vez arriba aleluya y el quirófano y el bisturí quien sigue aleluya no te espantes y no nada más de Briz Milá porque yo opero a los hermanos por amor no por necesidad hago la aclaración esta hago la aclaración esta por amor no tengo necesidad de estar operando Briz Miló bendito es el abacados me recordé ahorita nuestro bueno allá en Nueva York está un amado a casa de Judá que lo han ministrado los amados Sahin el doctor Mayer Rosenberg y él decía yo los opero no por necesidad sino porque sé que van a entrar a un pacto tremendo y entonces cuando yo voy oyendo lo mismo que pienso yo bendito es Yahshua Masíaz bueno a ver vamos a seguir entonces vamos para números 16 verso 11 verso 11 de acuerdo por tanto recuerden entonces les estaba recordando Moshe la alta posición que tenían si la alta ya tenían posición por eso les está diciendo esto el otro fuiste apartado sirves en el Mishkan etc 11 por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh pues Aarón que es para que contra él murmuréis y envió Moshe a llamar a Datán y a Virán hijos de Eliaf mas ellos respondieron no subiremos aquí en las traducciones dice no iremos allá pero en el original dice no subiremos ¿por qué? porque en sí el Mishkan siempre estaba más alto es como subir a Yerushalay anótenlo anótenlo aquí estamos en la zona alta de Tehuacán no de la sociedad de las señoras que se restiran la cara cada tres horas no estamos en la alta en la alta ¿qué? de Tehuacán pero no en la alta sociedad sí ya no sonrías más no sea que se vaya a reventar una liga no subiremos ¿cómo dijeron? no subiremos porque ya ministré subir es en lo físico y en lo espiritual entonces dijeron no subiremos en una ocasión pongan atención hubo una familia que provocó problemas acá entonces yo jalé del brazo de buena manera ahí me contuve me contuve porque tengo mi temperamento pero ven a uno que es era bueno era bueno y nos lo llevé a la oficina le digo no te vayas a confabular con ellos no se te ocurra confabular con ellos por favor no vayas a hacer eso yo te lo pido por favor pero el eterno se va a fijar si tú te unes a tu familia que está causando todo este problema eso fue hace seis años no te metas en eso pero él no hizo caso después yo le dije mira dile a tus familiares estos que son veo que son más o menos buenas gentes que vengan a hablar conmigo y se repite la historia no soy Moshe pero se repite la historia después vino este muchacho y me dice me dicen mis familiares no iremos allá mira igualito no sé si me di a entender y toda la familia se perdió y este al que yo agarré el brazo no murmures con ellos no te metas en esto déjalos son tu familia pero mira lo que dice Yahshua no, no me hizo caso y así respondió el resto de la familia no iremos allá igual igual pero era como no subiremos a la que y la bendito es Yahshua Mashiach no estoy loco la que y la está en alto o me y en las dos bendito es el abacados ahora contra quien se rebelaron estos se rebelaron contra autoridades delegadas de Yahweh y entonces aquí se se rebelaron contra autoridades delegadas de Yahweh y entonces es lo mismo que rebelarse contra Yahweh bendito es su nombre vamos bien bueno este me meto con este no contigo no abacados tú lo pusiste y ha dado buen testimonio pero yo lo apedreo es lo mismo meterse con el eterno no hagamos eso no hagamos eso con los ungidos del abacados yo me incluyo yo me incluyo no meternos con los ungidos de lava ahora que hizo Moshe que estaba haciendo Moshe Moshe quiso arreglarlo todo con palabras pero no les voy a explicar donde estuvo ya el detonante el verso 13 es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel mira como le llamaron a Egipto mira como le llamaron a Egipto no están hablando de la tierra de Canán de Erez Israel es poco que nos hayas hecho venir de Egipto lo estoy diciendo así para que se entienda de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñarías de nosotros imperiosamente ¿qué hicieron acá? la shonjará de la tierra como los espías la shonjará de la tierra bendita de Israel no no ellos hicieron un comentario atribuyendo a Egipto lo que le toca a Israel que es la tierra bendita no sé si me di entender entonces ¿cómo le llamaron a Egipto? la tierra que fluye leche y miel o destila leche y miel ¿sí? ¿se entendió? ¿sí? ¿hablarle así a Egipto? ¿tú le llamarías de donde venimos en el pecado la tierra que fluye leche y miel? no estábamos tú y yo en la inmundicia perdidos sin Yahshua sin esperanza sin nada es poco que nos hayas hecho venir de una tierra si se va entendiendo están hablando de Egipto que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñarías de nosotros imperiosamente a ver todos el 13 amados aquí amados hablarle así a Egipto entonces en pocas palabras con esto Moshe quiso arreglar las cosas por el diálogo aquí ya no había más que hacer ya no ya venía a juicio ya no tenía caso en el 15 entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Yahweh no mires a su ofrenda ni a un asno he tomado de ellos Bahu Hashem Yahweh ni a ninguno de ellos he hecho mal y eso también está en primera de Samuel en capítulo 12 entonces aquí ya no había más que hacer ya nada ahora ¿qué es lo importante acá en la lección? porque estamos repitiendo algunas cosas que ya están grabadas pero lo importante es apartarse del malvado anótalo por favor lo importante es que yo me aparte del malvado del que hace la Shonjara recuerda que es terrenal diabólico apartarse del malvado no hagas caso no te contamines ya estás comprometido con Yahshua no pierdas esa braja pero la envidia va a seguir corroyendo aquellos que no han hecho un auténtico Teshuvah y la envidia y la envidia y la envidia y la envidia y si eres así te vas a perder no te deseo eso haz Teshuvah 21 apartaos de entre esta que y la y los consumiré en un momento apartaos dice Yahweh como dice dice apartaos apartaos de entre esta que y la y los consumiré en un momento cuidado y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron el ojín el ojín de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó porque airarte contra toda la que y la entonces Yahweh habló a Moshe diciendo habla la que y la y diles apartaos enrededor de la tienda de Corea Datán y Abirán entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la que y la diciendo apartaos como no quisieron subir él fue si si me siguen porque ellos habían dicho que no iban a ir que no iban a subir entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán por lo que está en el verso 12 que dijeron no iremos no subiremos entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la que y la diciendo apartaos otra vez subraya los dos apartaos del 21 y del 26 ahora de la tienda de estos hombres impíos en otras traducciones dice de estos hombres malditos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados es que la persona que se confabula también se pierde cuidado dice apartaos entonces la lección más bien en el día de hoy es que te apartes se está escuchando chismes y murmuraciones apártate todavía es tiempo el eterno está diciendo aléjate de los rebeldes aléjate de los rebeldes pero la gente no miren los rohim no voy a hablar ahora de las experiencias que yo tengo acá pero los rohim me dicen rohe es que tuve que expulsar a este porque era una barbaridad una barbaridad pero los congregantes me dicen pero es mi amigo que tiene si lo voy a saludar es que no han escuchado la carta de Judas la han leído pero no la han entendido ahí está lo que significa realmente no le agregué ni le quité pero que tiene si es mi amigo no lo puedo ir a saludar o es mi aj no un rebelde alguien que se revela no puede ser ni aj ni amigo ni nada porque te va a contaminar escucharon aleluya ahora verso 30 amados mas si Yahweh hiciera algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragaren con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Yahweh todos el 30 Omen 31 y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la quejilá y todo Israel de los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos o sea a la hora que gritaron ellos a estar bajando al Seol ellos corrieron los demás porque decían no nos trague también la tierra a ver nada más el 34 amados Sahín Omen ahora esto es lo que pasa cuando tiembla la tierra o sea un sismo un terremoto que el eterno tenga rajemín de todos de tu casa de las que hilo de esta casa de oración la gente tiene miedo momentáneo eso es lo que tuvieron en el 34 si quieres ponerlo ahí en tus apuntes tuvieron miedo pero momentáneo porque después se levantaron otra vez contra Moshe fueron un miedo momentáneo no fue no fue Teshuvá ¿de acuerdo? ahora ya he explicado en otras ocasiones que cuando alguien hace un pecado y contamina a otros otros son hipócritas y se esconden y dicen no yo no fui nada más fue este pero de todas maneras el eterno destapa el pecado entonces el 35 y también salió fuego delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso todos el 35 o men ellos han de haber pensado ya nos salvamos nosotros venimos los del relajo el problema fueron ellos ya se los trajo la tierra pero no el eterno no es justo bendito es su nombre ellos se confabularon contra esos con esos malditos así tal cual con esos malditos con esos malvados contra Moshe y entonces vino juicio ahora el 36 entonces Yahweh habló a Moshe diciendo di a Eleazar hijo del Cohen Arón que tome los incensarios de medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados apartados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh son santificados y serán como señal a los hijos de Israel es decir que los incensarios no se perdieron y el Cohen Eleazar tomó los incensarios de bronce que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar 40 en recuerdo para los hijos de Israel que de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Arón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahweh para que no sea como Coré y como su séquito según lo que dijo Yahweh por medio de Moshe ahora hay muchas cosas más que ministrar más profundas bueno poco a poco iremos si es que nos da tiempo pero el verso 41 41 el día siguiente no se esperaron siquiera una semana al otro día otra rebelión el día siguiente toda la queguila o sea esos esos malvados que también salieron huyendo o sea gritando por miedo momentáneo ahí estaban ya otra vez causando problemas el día siguiente toda la queguila de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Arón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh no fue el eterno el ser humano no cambia anota eso y lo seguimos viviendo actualmente el ser humano no cambia es lo mismo el ser humano ahora el verso 42 dice y aconteció que cuando se juntó la queguila contra Moshe y Arón miraron hacia el Mishkan de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció el acabo de Yahweh estaban porque apareció la bendita presencia del eterno porque estaban listos para pedrear a Moshe y Arón anótalo esto es lógico entenderlo estaban listos para apedrearlos entonces el ojín bendito es su nombre los cubrió porque si no los matan así tal cual la gente es perversa los cubrió la shejina del eterno aleluya amén sigo leyendo dice el verso 45 apartados del medio de esta queguila y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros si me siguen 46 y dijo Moshe y Arón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la queguila y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh y la mortandad ha comenzado entonces tomó Arón el incensario como Moshe dijo y corrió en medio de la queguila y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad un prototipo de Mashiach a pesar de lo que había hecho Arón y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré después volvió Arón a Moshe a la puerta del Mishkan de reunión cuando la mortandad había cesado la mortandad entonces comenzó y Arón fue un valiente porque es como si hubiera un tiroteo o sea no sé si se diga así en otros países están tirando balazos de un lado para otro es como si como si Arón se hubiera puesto entre la balacera él arriesgó su vida por los Benesrael se entiende porque es el prototipo de Mashiach si sin ser el Mashiach de acuerdo si 47 yo pienso que aquí para la redundancia Arón pensó morí ya morí porque fue valiente a ver miren 47 entonces tomó Arón el licenciado como Moshe dijo y corrió en medio de la aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expresión por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad en pocas palabras él arriesgó su vida estaba poniendo su vida por los hijos de Israel anótenlo si quieren dice aquí que fueron 14 mil 700 muertos más los 250 que seguían a Coré más Coré y toda su parte de su séquito o sea la Tana Viram en pocas palabras más de 15 mil muertos si ahora esto ya no lo voy a administrar pero tú ya lo conoces aquí en el capítulo 17 habla de la vara que reverdeció la que reverdeció fue la de Aarón en el capítulo 18 habla de las primicias y del mácer eso ya lo hemos tocado en otras para Shod y en otras explicaciones ahora pongan mucha atención por favor y termino miren por favor mucha atención les pido mucha atención amados porque a veces hay cosas graves el libro de Enoch es un libro verdadero como el libro de Yasser o de Hasser en el libro pero no yo les recomiendo por favor permítanme darles esta recomendación mucha gente ni siquiera ha escuchado bien los audios de lo que es Yohanan Juan Lucas Mateo Apocalipsis etcétera y quieren ver el libro de Enoch ahora el problema es que el libro de Enoch en internet y permítanme decir esto tal cual está en escrito pero también en audio por favor yo les sugiero que no lo lean y menos que escuchen el audio porque ha habido experiencias muy feas por ejemplo si alguien presta el libro de Enoch o dice bueno escucha el libro de Enoch entonces una pareja se quedó dormida escuchando el libro de Enoch y como menciona muchos ángeles caídos es como si los estuvieran invocando no sé si me doy a entender esto es real ese día la pareja tuvo unas pesadillas horribles horribles y entonces a mí me lo contaron pero yo no daba el porqué o sea dije bueno si puede ser un ataque por esto pero pero después salió que se quedaron dormidos escuchando el libro de Enoch ahora el judaísmo por eso es tan sutil esto para que no no se metan en problemas amados a quien hagan caso mejor estudien Torah tienes aquí la tana completa bendito es Yahshua Mashiach muchos ángeles caídos vienen ahí y por favor lo voy a decir porque si no te vas a poner a investigar porque tú dirías bueno entonces si lo dice a lo mejor investiga a alguien no es para advertencia muchos de los ángeles que causaban esta mortandad era con permiso de Yahweh pero eran ángeles caídos entonces no busquen en el libro de Enoch dice el nombre del ángel es tal y ese fue el que causó la mortandad etcétera y en el libro de judaísmo etcétera y ustedes dirán pero ¿por qué usted lo lee? lo leo porque sé en quién estoy firme en Yahshua en la roca no dudo de ti a lo mejor eres caídos pero estás nuevecito y entonces ese es peligroso ¿de acuerdo? ¿sí? ¿sí? entonces hay cosas más profundas y no por saber el nombre del ángel y cómo lo hizo y etcétera vas a ser más caídos mejor estudiemos Torah entonces la cuestión está que muchos amados nuevecitos o ya algunos de los que ya tienen tiempo dicen no yo quiero ganar la ventaja al roe quiero saber más que el roe perfecto estudia Torah no estudies otra cosa ¿de acuerdo? ¿omén? bueno hasta aquí la parasha Korach ahora bendito es el abacadosh bendito es esa es la enseñanza más que más que otra cosa o sea que ya lo hemos ministrado y si aprendimos hoy ¿aprendiste? vamos a ponernos de pie perdón aleluya bendito es el abacadosh porque nos permitiste aprender más de tu bendita Torah de tu bendito nos comprometemos siempre mantenemos en Kedushah y se le ha dicho el mensaje abacadosh a los amados de la queila local y mundial que se aparten de los malvados para que no sean partícipes de sus pecados abacadosh se tocará para llamar a la casa de Judá y la casa de Israel que hagan teshová que dejen su cábal sus tradiciones de hombres las tradiciones rabínicas que no llevan a nada abacadosh que crean que Yashu es el Mashiach es el Ojim el Eterno el Eterno mismo que no ha de morir jamás Abba que crea la casa de Israel en tu Torah en ti bendito Yashu saliendo de la idolatría bagújata Torah yelogeno melej haolam asher Gide Shem amig bota bat tiba yelogeno yelogeno díaz baju yelogeno abone yelogeno Gracias por ver el video